Yo estaba mirando, Mónica, al texto ese sobre la historia del psicodrama del centro cerca moreno que uno encuentra en la web, en internet, que tiene la fecha del 23 de julio de 2006. Y ahí, en ese texto, en un momento, hablas de lo siguiente, estaba en el Congreso de Buenos Aires, ¿no? Que ya habíamos visto. Y tú dices en un momento, en aquellos días, Moreno y cerca me preguntaron si yo aceptaría una beca para poder aprender psicodrama directamente en la fuente, sin influencia de otras teorías. Eso fue, entonces, acá en Buenos Aires, 69. Bueno, luego, la próxima escena ya es el aeropuerto de Nueva York. ¿Cómo fue eso, el aeropuerto? No, yo antes de eso me gustaría contar otra escena que me aparece inmediatamente. Yo, en realidad, en ese momento, cuando ellos me proponen la posibilidad de la beca, les digo que sí, que la consideraría, pero pensando que nunca iba a ocurrir. A los dos meses, creo, me llegué a la carta con la invitación. Ese día estaba así, cansado estoy hoy, porque parece que hay momentos donde uno tiene que correr mucho. Yo tenía que ir a dejar, iba para el hospital Gorda, el psiquiátrico de Buenos Aires, y agarré la carta, la metí en la cartera y salí. Y cuando estaba en un taxi, dije, bueno, acá tengo tiempo, voy a abrir la carta. Y abro la carta y me ofrecían ir a Beacon, a la beca, y iba un chofer, iba adelante biológicamente, iba manejando, y se ve que miró por el espejo y me dice, ¿qué le pasa, señora? ¿recibió una mala noticia? Se ve que yo había puesto una cara muy asombrosa. Y entonces le cuento, ¿no? Lo que pasa es que me están ofreciendo una beca y yo no sé si yo me podría ir, hay muchas dificultades, etc. Y entonces el chofer de taxi me contesta, señora, hay oportunidades en la vida que solo se dan una vez. Y yo creo que esa fue como si hubiera sido alguien que el universo puso en mi camino para darme la primera respuesta. Porque a partir de esa respuesta es que yo empecé a pensar, este hombre tiene razón, es posible que hay cosas que ocurren y que uno las tiene que seguir. A partir de ahí, bueno, recibí apoyo de mi familia para poderme ir, etc. Y decidí irme al Moreno Institute a hacer este entrenamiento en psicodrama. Después aparece entonces la llegada al aeropuerto de Nueva York, que es lo que tú dices que está escrito ahí. ¿Y cómo? ¿Qué pasó? ¿Qué tienes todavía en la cabeza? Ahora, cuando hablamos de eso, ¿qué te viene? ¿Cómo es la escena? Sí, es una imagen que muchas veces cuento yo en la facultad, en la clase, en la universidad, o en la universidad, o en distintos lugares, que es que yo venía desde Buenos Aires, era jovencita, era la primera vez que salía sola del país. Había viajado antes, pero con mi familia, y era la primera vez que llegaba, decidía irme hacia afuera y llegaba a Nueva York. Una de las cosas que te impresionaba en ese momento era que al llegar a Nueva York veías un mar de luces que te absorbían y, bueno, bajo del avión, lógicamente. Y en esa época la gente te esperaba cuando llegabas saliendo del... no había tantos problemas para entrar de aduana, de esto, del otro. Seguramente pasabas con el pasaporte, pero había gente esperándote al salir del avión. Bueno, entonces tú dejaste el espacio aquí para que hiciéramos algo y yo voy saliendo. Vendría como en esta... en realidad vendría en la dirección al revés, porque yo vengo del sur hacia el norte. Vendría caminando, bastante asustada, y entonces veo una imagen que para mí es la que me deja grabada esta llegada, que es cerca, que está de pie, esperando, mirando, a ver, mirando, y el doctor moreno, que está sentado, también, esperando. Y esa imagen que me queda es la que llevo grabada, porque en realidad cuando los veo, allá adelante, sentados, me doy cuenta que me están esperando a mí, que yo llego en esta situación que te decía, y ellos me están esperando, y me reciben con mucho amor y mucho cariño, saco la escena, y me llevan a comer a su casa. Yo en ese momento recibo este mensaje, que es el que llevo adentro para siempre, que es que el aprendizaje del psicodrama pasa por el amor, pasa por las relaciones afectivas. Uno aprende, aprende la técnica, aprende el método, todo lo que quiera, pero este señor importantísimo, creador de un método como el psicodrama, y su mujer, también co-creadora de este método, se toma el trabajo de ir a la noche a buscar a una chica que está viajando desde el sur hacia el norte, con mucha ansiedad, mucha angustia, sin saber a dónde va ni a dónde llega, y ellos están esperándola para recibirla. Este es un mensaje que a mí no se me borró nunca, y cada vez que me pasa, por ejemplo, en la facultad, cuando recibo a los chicos que llegan, qué sé yo, de Puerto Rico, o de Venezuela, o de España, o de donde sea, y los veo, recuerdo esto, recuerdo esto, y en general trato no sólo de introducirlos en el método, sino de acompañarlos en ese proceso de vida que están haciendo. Y que si a alguno le he podido dar esa sensación, que es la misma que me dieron ellos a mí alguna vez, habré cumplido un poco con el mensaje que me dieron. Y de hecho, ellos salen a dos horas de carro, ¿no?, de Bicón. Exactamente. Y el señor, en los 69, el señor ya iba con sus 80 años. Exactamente. Y ella, una mujer que, con toda su fuerza y todo, acordate que ella tenía un solo brazo, manejaba con un solo brazo, era una excelente driver, ¿no?, ¿cómo se dice?, de conductora. Este, pero, y así ese viaje, por lo menos una vez por semana, iban a Nueva York en esa época. Pero ellos van al Kennedy a buscarme específicamente. Y en el carro te sugiere, Moreno, que te pongas entre los dos, ¿no? Ah, sí, sí. Eso era un lugar que tenía como adquirido. Sí. Sí. Ahora, la próxima escena, cuando llegan a la propiedad. La próxima escena yo voy a comer a la casa. Sigue siendo la familia psicodramática que me recibe. Que ahora, con el tiempo pasado, lo que ha crecido, la profesionalización, es como casi hubiéramos perdido la familia psicodramática. Solamente los más viejos la mantenemos. Marcia Karp me llama Sister, y yo a ella lo mismo. Y, este, encontrarse con Gretel Lloyds es encontrarme con alguien de mi familia realmente. Pero, con el tiempo, se fue profesionalizando y perdiendo. Pero, vuelvo a repetir, la imagen interna es la imagen de ser recibida, irme de una familia que dejo en el sur y encontrarme en otra familia que encuentro en el norte. La siguiente imagen es estar comiendo con ellos en la casita, que es una casa chica, era la portería de lo que era casi una plantación, una de esas casas tradicionales americanas de madera con una gran baranda. Pero, ellos vivían en la casita chiquita de la entrada, que era la portería. Allí, comemos una comida muy rica, en este momento no me acuerdo qué comimos. Me llama la atención que cerca, con su sola mano, es como si tuviera las dos, y sirve, y se mueve, y ha preparado, y estamos allí hablando de dónde vengo, a dónde voy, qué es lo que vamos a hacer. Me levanto para ayudarle. A ella mucho que la ayude no le gusta, pero te deja, como diciendo, y bueno, si no hay más remedio, te dejo. Seguro que lo vas a hacer mucho peor que yo, pero te deja. Y entonces, esa es mi segunda imagen de ellos. La casa grande ya no funcionaba como sanatorio, ¿verdad? No, había dejado de funcionar como sanatorio muy poquito antes. Creo que el último paciente, me parece, lo debes tener tú más claro que yo, se había ido muy poco antes de que yo llegara. No funcionaba como sanatorio, funcionaba como instituto. ¿Y el teatro? El teatro funcionaba como teatro. Seguía. ¿Otro edificio? No. En realidad, había dos casas, la casa amarilla, ¿no?, de Yellow House, que estaba arriba, que estaba cerrada, que había sido en una época la casa de los estudiantes. Entonces, el sanatorio, que era en la otra casa, donde había habido internados, y que ahora ocupábamos nosotros, los estudiantes, y atrás, pero pegado a esa casa, estaba el teatro. Como casi como parte de la casa, pero una construcción agregada. Tú salías por la puerta de atrás, pasabas por el balcón, y entrabas en el teatro. Allí nomás. Ahí viene la rutina. Sí, ahí me ubican en un cuarto, en esa casa, y había un grupo, en ese momento, que estaba trabajando. En realidad, el Moreno Institute se manejaba con talleres de un fin de semana, de una semana, de tres semanas, en donde todos los alumnos iban acumulando horas de trabajo dentro de esos módulos. Para mí, se hizo una excepción, porque lógicamente, yo no podía estar tres semanas, volver a mi casa, trabajar en donde fuere, y volver, no era lo más fácil del mundo. Entonces, yo permanecí todo el tiempo que estuve en el Moreno Institute, trabajando en el Moreno Institute. Incluso, me tocó en algún momento, alguna semana, en donde no había otros grupos, y ahí trabajamos con cerca, y Moreno en bibliografía, en enseñanza, etc. En algún momento, por ejemplo, alguna semana, de esas que quedaban entre los grupos, la compartí con Betty Milán, que era alguien que venía de Brasil, y que estaba en mi misma situación. Entonces, en algún momento, estuvimos, nosotras dos, solas, en la casa, y una señora, que vivía en Pittsburgh, y que también se quedó con nosotros. Así que, una semana, hicimos de intenso trabajo, las tres solas. Y la rutina, ¿y la rutina cuál era? ¿El señor cómo hacía? La rutina era, a la mañana, la sesión de, que empezaba a las nueve, y terminaba el mediodía, que el grupo, en general, trabajaba, solo, pero, con algunos de los, líderes de psicodrama, que estaban de visita, en el Moreno Instituto, o que habían llevado su grupo. Así fue como, lo conocía Haskell, dirigiendo, un grupo, a Jablonski, a James Sachs, a, muchos de los, psicodramatistas, primeros, cuando estaban, en el Moreno Instituto, dirigían, la sesión de la mañana. Con el tiempo, lo que ocurría, era que, los que, permanecíamos, más tiempo, en el Instituto, cuando empezábamos a dirigir, nos hacíamos cargo, de la sesión de la mañana. La gente, que tenía experiencia, que ya venía, trabajando en psicodrama, hacía tiempo, tomaba ese lugar, coordinaba, la, la dramatización, de la mañana, cuando, a veces venía cerca, pero no siempre, a la mañana, y después, esa sesión, se procesaba, con Moreno, en la casa. Después, la, se almorzaba, de, dos, a cuatro, me parece, o, pone de una a tres, no sé, no me acuerdo, yo, yo iba a trabajar, con ellos, a la oficina, porque yo estaba, becada, entonces, habitualmente, hacía trabajo, de bibliografía, este, muchas veces, yo a veces, cuando te oigo hablar, de la autobiografía, me acuerdo, de que muchas veces, teníamos, largas charlas, con Moreno, buscando, sus historias, como, preparando, esa autobiografía, que tú, tienes, voy a abrirla, bueno, te estaba contando esto, de pasarme mucho tiempo, con Moreno, buscando, bibliografía, no, historias, buscando, sus, sus, distintas, experiencias, hablando de ellas, como, preparando la autobiografía, que este era su objetivo, en ese momento, yo me acuerdo, cuando, vos empezaste, a hablar de tu tesis, con él como protagonista, a mí me impactó mucho, porque, era la idea, como, la autobiografía, como, una, una sesión, una sesión de psicodrama, este, finalmente, la autobiografía, está planteada, totalmente distinta, y, y tú tomaste esa idea, de él como protagonista, ¿no? que quedó en el, en el éter, ¿no? Bien, entonces, después de que terminábamos, este trabajo, en la oficina, volvíamos, en general, volvíamos con cerca, caminando para la casa, porque la casa estaría, ciento, cien metros, ciento cincuenta metros, íbamos caminando, por el caminito, subiendo, íbamos hacia el teatro, según por donde entrabas, tenías que subir un poco más, hacia la entrada de la casa, o era un poquito menos, empinada, hacia la entrada del teatro, íbamos juntas, llegábamos allí, y allí tenía lugar, la sesión de psicodrama, que, dirigía, cerca, habitualmente, en general, cuando ella quería, que alguien dirigiera, y ella lo viera, muchas veces, ella iba a la mañana, y veía el trabajo, la dirección que hacía, la persona que ella quería ver, ¿no? Cuando yo dirigí, por primera vez, me acuerdo, que la dirigí a ella, fue una sesión de la mañana, bueno, esta sesión, terminaba a las cinco y media, me parece, a esa hora, se comía, a la noche, cosa que para mí, fue un shock, aprender a comer, a esa hora, fue gracioso, porque engordé, estando en mí, engordé varios kilos, pero era flaquita, y engordé bastante, y me gustaba mucho, de sour cream, con papas bonitas, y entonces, teníamos un tiempo libre, hasta, eso de las siete, más o menos, en donde bajábamos, a la casa, y, si el grupo era muy grande, a veces, nos encontrábamos, en el teatro, y si no, bajábamos, a la casa, y allí, nos encontrábamos, con Moreno, que, hacía el procesamiento, de las sesiones, que previamente, cerca, le había contado, y, daba, conceptos, teóricos, de diferentes situaciones, cada tanto, te decía, como le conté ayer, en la facultad, uf, vamos a tomar, ahora vamos a tomar examen, entonces, preguntaba, ¿qué es tele? todos nos quedábamos, así, a ver, ¿qué le decimos? y él empezaba a hablar, de que era tele, y entonces, el examen, terminaba siendo, una clase, sobre, lo que él pensaba, bueno, esta era la rutina, ¿sí? una crisis, de pánico, hubo, ¿no? ¿sabes que, yo mirando, para otro lado, un libro, que has escrito, Sangre, Odio, y Amor, Sociodrama, de América, yo, encuentro, un cuento, llamado, Teatro de la Vida, donde, justamente, hablas, de ese periodo, y, bueno, es un cuento, que la gente puede leer, por supuesto, pero, en un momento, del cuento, te leo, una parte, esa noche, muy tarde, cuando todo dormía, entraron corriendo, en mi habitación, van a quemar las empanadas, van a quemar las empanadas, sí, ataque de pánico, a quemar las empanadas, está, bueno, entonces, la primera vez, que llegué, supe que este, era mi sitio, dices, en algún momento, pero después, cuentas, esa noche, muy tarde, cuando todo dormía, entraron corriendo, en mi habitación, Mónica, despierte, están aserrando, ¿qué? Sí, alguien quiere entrar, en la casa, están cortando, la puerta, los pinos, alrededor, de la casa, golpeaban, contra ella, las ramas, cargadas, de nieve, parecían, fantasmagóricos, monstruos, el diario, había hablado, de asesinatos, en la zona, tal como, dos niñas, pequeñas, nos metimos, en la misma cama, nos tapamos, hasta la cara, al rato, una se levantó, qué absurdo, parecemos meninas, prendemos las luces, como en todo cuento, de noche buena, con camisones blancos, y los pies descalzos, fuimos encendiendo, una a una, las luces, la escalera, el sótano, la cocina, como si hubiera, una gran fiesta, con un gigantesco, árbol de navidad, la gran casa, tiene todas las ventanas, iluminadas, y nosotras, sentadas, sobre el piso, de la cocina, comíamos nueces, traída, de la casa, pequeña, de pronto, bajo del horno, unos ojos, brillantes, que nos miran, el cascan nueces, queda suspendido, en el aire, corriendo, sale, despavorir, una ardilla, con la cola, en alto, le abrimos la puerta, y se pierde, en el bosque, y, y luego, es tal cual, nada más, que está muy bonito, contado, ¿y luego? nos fuimos a dormir, y, en realidad, en ese momento, nosotras creíamos, nos parecía que estábamos, las dos solas, en la casa, Betty, Milán, y yo, este, pero, estaba también, Frida, que era esta señora, mucho más grande, que nosotros, que era de Pittsburgh, y, este, después de todo esto, la vemos aparecer en la cocina, diciendo, ay, ¿qué están haciendo, comiendo esta obra? Está tranquila, no había oído nada, de toda nuestra aventura, así que terminamos la aventura, comiendo todas estas nueces, en la cocina, y a la mañana siguiente, eh, fuimos a verlo a Moreno, y, yo, creo, que él, mágicamente, tenía idea, de lo que había pasado, no sé si es que se lo habíamos, no, debe ser cuando fuimos, un poco más tarde, yo no sé si se lo habíamos contado, acerca, o Frida se lo había contado, yo no me acuerdo, cuando fuimos más tarde, hablando con Moreno, nos contó, nos dijo, ah, sí, que anoche estuvieran muy asustadas, bueno, este, no se asusten, no pasa nada, eh, a veces la gente a este lugar, le tiene miedo, porque dicen que es un viejo cementerio, indígena, y que a veces hay fantasmas, no sé si nos tranquilizó, con eso, bueno, y, eh, bueno, después de esta crisis de pánico, hay algo, que, bueno, ya no está en el cuento, pero en el otro texto, que comentas, a último momento, ¿qué pasó? hay una amenaza ahí, ¿no? o algo que no te querían dar el diploma, ¿qué hubo exactamente? en realidad, en realidad, yo creo que, me hacía una tranca, Moreno, en el sentido de que, él no quería mucho que yo me volviera, yo había cumplido mis días, de todas las horas, y los días, y los requisitos que hacían falta, para tenerla, el título, también, yo tenía años de haber hecho psicodrama en Buenos Aires, que, él descartaba un poco, pero al mismo tiempo lo tomó en cuenta, me había hecho hasta un certificado, con todo lo que tenía que hacer, pero, no tenía muchas ganas de que me fuera, entonces, me había dicho que me tenía que quedar, supongo, un mes más, o algo por el estilo, ¿y habías quedado cuánto tiempo? y seis meses, pero, tené en cuenta que son seis meses, que es como, mucho más tiempo, debido a la intensidad del trabajo, yo no tenía ni sábados, ni domingos, ni día feriados, nada, yo entré al instituto de Bicom, el día que entré, y salí, el día que me fui, únicamente, tomamos algunos momentos, en que salíamos por ahí con cerca, a hacer algo, o cuando el festejo, de los 20 años de casados, de cerca, y Moreno, que fuimos a comer, a un lugar muy lindo, todos juntos, es decir, hoy vamos a veces a comer pizza, con Moreno, a Bicom, a Bicom, a Bicom, a Bicom, a Bicom, pero, yo estuve trabajando, desde que llegué, hasta que me fui, pero, en ese momento, yo le dije al doctor, lo siento muchísimo, me quedo sin el diploma, si no me lo quiere dar, pero me vuelvo, porque yo tenía dos hijos, y ya había sido una aventura demasiado grande, ellos estaban con su padre, con mi familia, con la familia de él, con mi hermana, fundamentalmente, pero, yo tenía que volver a Buenos Aires, porque empezaba en el colegio, porque era necesario, entonces, yo creo que él ahí, creo que me respeto mucho, cuando yo le hice ese planteo, porque al día siguiente, me entregó el diploma, y, me dijo, bueno, buen viaje, de vuelta, y, así fue, no sé si era esto, a lo que te referías. Sí, ahora, aún en el cuento, hay un momento al final, cuando tú dices, creo que en esta anécdota que te cuento, también cerca me defendió, es decir, yo no sé, siempre me quedé con la duda, de que esto casi había sido una prueba de madurez, para Moreno, es que yo pudiera decir, bueno, entre la vida, y un papel, o un diploma, que será importante, no será importante, pero, yo elijo, mi responsabilidad, y lo que tengo que hacer, y creo que ese fue un momento importante, de reconocimiento de mí misma, que él también reconoció, fue como una prueba, que me pusieron en el camino, siempre pienso eso. Ahora, en el cuento, en un momento tú dices, suben lentamente al auto, llevan el secreto en su corazón, ¿quieren que vayamos a comer una hamburguesa? En el camino del aeropuerto, un chofer negro, vital, la despide diciendo, al norte, hay que venir a aprender, e irse, allá en el sur, tienen que confiar en ustedes, y entre ustedes, y todo será diferente. hubo un chofer negro, esa es la vuelta, ¿cómo fue? Sí, hubo un chofer negro que dijo exactamente esto, y oyéndotelo decir, porque uno se olvida de las cosas, me doy cuenta que todavía es válido, que nosotros tenemos que tener confianza en nosotros mismos, y apoyarnos, y ayudarnos. un chofer negro que me llevó hasta el aeropuerto, y hablando de que volvía, me plantea, me dice esto, pero que no tarde, porque fíjate que es el chofer del taxi, que encuentro en Buenos Aires, el que me manda al norte, es el chofer, ¿qué? negro, el que me da las palabras de cierre de mi aventura en el norte. Yo siempre pienso, durante muchos años, pensé que los choferes que uno encuentra, otras personas que uno encuentra en el camino, que le hacen de guía, están puestos por el universo. Uno no los ve nunca más, no saben ni quién eran, y sin embargo, son seres que han quedado grabados definitivamente en su memoria y en sus células. Porque a este chofer al que me refiero, es el chofer este, que no sé quién era. Sí había un chofer que era el jardinero y el que cuidaba las cosas, el beacon, que era negro, Mr. Obobie, que era alguien muy simpático, muy agradable, muy agradable, muy respetado y querido por todos, por Moreno, por Cerca, que para mí fue un personaje muy importante en su momento, porque seguramente teníamos cosas en común. Él era, él pertenecía, fíjate que es en el 69, recién, hacía muy poquito tiempo que se había resuelto en parte la situación de los niños en los colegios que podían ir al mismo colegio, hacía muy poco tiempo de Martin Luther King, es decir, que en beacon, todavía, beacon, el pueblito, estaba dividido entre el pueblo blanco y el pueblo negro. no estaba dividido por una reja, pero estaba dividido por las personas y el afecto. Él pertenecía a ese mundo fringe, a ese mundo fuera, y yo también, yo venía del sur, no tenía, no entendía mucho lo que ocurría. Entonces, él a veces compartía cosas conmigo, me llevó a su casa donde conocí a su mujer, toda una cultura para mí bastante desconocida porque los argentinos no tenemos tanta influencia por lo menos actual del mundo negro con el cual me encontré allá. probablemente había personas que han sido muy importantes en mi vida que tenían un origen africano en algún lugar en su familia, ¿no? Como la mujer que nos crió a mi hermana y a mí. Pero lo que me hacía reconocer a esta señora que era la mujer de Mr. Popovich y también me invitó a tomar una Coca-Cola al bar donde iban ellos y yo de repente me encontré en un bar que estaba, yo era la única blanca y había mucha gente alrededor mío pero todos tenían piel oscura y cuando entramos él dijo ella es sudamericana con lo cual todo la matriz de ese grupo cambió y me empezaron a preguntar de dónde venía dónde iba qué hacía es decir que de alguna manera Mr. Popovich me dio como una visión social que si no hubiera sido por él difícilmente hubiera tenido ese fue un personaje que lo uno a este otro chofer que me lleva al aeropuerto que me da este mensaje y a otro chofer que tampoco sé quién era que era puertorriqueño fíjate que tendría que compartirlo en la facultad donde hay alguien de Puerto Rico que yo tenía muy poco dinero en esa época me había ido con muy muy poco dinero si te cuento que había llevado 300 dólares para todo el tiempo que estaba allá entonces no me podía dar mucho el lujo de ninguno pero solía tomar el taxi para ir hasta el pueblo para volver del pueblo para poder hablar castellano porque el chofer era puertorriqueño y hablaba castellano y una cosa que realmente aprendí en esa época es el agotamiento que significa estar constantemente pensando y hablando en otro idioma eso también fue una lección de vida porque ahí aprendí a entender a las personas que me llegan a un psicodrama que están desplazadas en su vida en su idioma en su color bueno hablé un montón ya estamos bueno está bien entonces eso es gracias a ti un poco un poco un poco un poco que te